Por estas horas se están aprobando proyectos, se ponen a debatir, se está acelerando toda la agenda legislativa, para decirlo de alguna manera breve. Entre esa aceleración apareció el proyecto de prisión domiciliaria, ¿se acuerdan? Para presos mayores de 65 años. Bueno, fue aprobado en comisión, no con los votos del Frente Amplio, obviamente, y va a ser debatida en el plenario nacional. Vamos a ver cuáles son las declaraciones de Asiaín, de Domenech y de Carrera sobre este asunto. A ver, por favor. Es el juez el que mira la casuística, cada caso concreto que tiene sus particularidades y decide. Y en el sexto, también en cuestiones del entorno familiar, eso fue una sugerencia del comisionado parlamentario. Y en el séptimo lugar, mayores de 65 años, pero que no alcanza a tener más de 65 años. También debe proveerse un informe que diga que las condiciones de reclusión hacen que sean violatorias de sus derechos humanos. Es decir, no alcanza, es bien estricto y le deja, y en eso me parece que fue muy buena la sugerencia del comisionado parlamentario, siempre le deja a criterio final del juez, previos informes, previa vista del Ministerio Público, de la Defensa, etc., la resolución. ¿Eso mucho el argumento de Domingo Arena para que se cambiara el proyecto original? Sí, yo creo que sí, que pesó, y tenemos que tener en cuenta que en nuestro país todas las confrontaciones han sido resueltas en base a amnistías. En el Uruguay, una ley de caducidad de la prestación punitiva, que fue dos veces ratificada por el voto popular, pero que ha sido ignorada. La Constitución prevé que las cárceles no servirán para mortificación y nos da la impresión de que se pretende usar respecto a estas personas como un instrumento de mortificación. Nosotros el martes estaríamos presentando un aditivo a los efectos que se nos dé garantías que este proyecto no va a ese espectro subjetivo que son los violadores de la última dictadura militar. Entonces, queremos tener esa garantía. Si tenemos esa garantía, quizás que podemos acompañar. Si nuestro aditivo es acompañado, quizás que podemos dar garantías allí. Pero en principio, este proyecto, como lo dije en su momento, para mí es el mismo perro con distinto collar y busca el mismo objetivo. Delicado el tema. Nos está acompañando el catedrático en Derecho Penal y director del Instituto Penal de la Facultad de Derecho. ¿Cómo le va, Germán Aler? ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Bien. ¿Cómo ve usted para empezar este proyecto de ley? Bien. Yo creo que todo el mundo más o menos sabe la historia. Arrancó con... Algo se decía recién. Arrancó con un formato que no lo acompañamos, nos parecía bien la iniciativa, pero no como estaban causados. Se modificó con sugerencias de varios de los que fuimos. Recordemos que tenía como esa sensación de ser un proyecto para los que están presos por delitos de deshumanidad, ¿no? Para beneficiarlos a ellos. Y quizás lo fuese. Es decir, no es ilegítimo pedirlo, plantearlo. Lo que no nos parecía justo, que es distinto. Son cosas diferentes. Bueno, lo cierto es que ese proyecto no lo acompañamos. Hicimos sugerencias de modificaciones. Hubo un tracto de varias instancias. Luego la senadora Carmen Aciaín tomó bastante, con mucho interés, el asunto. Trabajó mucho. Yo quiero destacar particularmente el trabajo de Santiago Ruete. El palo, el palito, el palo Ruete, que eran músicos, por cierto. Sí, sí, lo conozco como músico. Sí, fanático de Paul McCartney. Y trabajó mucho. Hizo consultas a varios. Yo hablé varias veces con él, porque además él es un individuo que fue docente en la Facultad de Derecho en materia penal. Y trabajó mucho con Adela Reta. Entonces todo eso, de alguna manera, le da un buen pedido. Bueno, lo cierto es que es justo señalarlo. Y él buscó puntos de transacción, puntos de acuerdo en distintos ángulos. Por momentos dio la impresión de que el Frente Amplio, la impresión manifiesta de que iba a acompañarlo en la medida que se hiciese una serie de ajustes que se hicieron. Recomendaciones que concretamente hicimos una comparecencia en nuestro instituto, que fueron... ¿Pero quedaron excluidos los precios de Domingo Arena? No hay que excluirlos. No es un tema de exclusión. No hay que excluir a nadie específicamente. Queda con un sistema mucho mejor que esa propuesta. ¿Cuál es? Primero, criterio del juez. Lo cual también es a criterio del juez condenar o no condenar a alguien. También es a criterio del juez disponer la prisión o la libertad de cualquier ciudadano con forma de derecho. Criterio del juez no quiere decir que haga lo que quiera. Ese criterio del juez requiere además una junta médica, que eso lo planteamos, lo dije de entrada en las primeras comparecencias, que tenía que haber, si era un tema de enfermedad, ver si había algo de eso. Puede haber hipótesis, como también lo señalamos, no hubiese nada médico. Y que se justificase que el individuo sea alojado, recluido en su domicilio por otro tipo de razones. ¿Y por qué otro tipo de razones serían? Porque esa es la parte que uno no entiende. Porque si fuera un tema de salud, definitivamente no hace falta ningún proyecto de ley, ya está establecido. Se le acercan al juez, no truchos como acaba de pasar, sino documentos reales, pericias reales del estado de salud de la persona, con la historia clínica y demás, y podría ir a su casa. O sea, tenga 65 o tenga 20. Claro, pero hay que ver ahí, por eso hay que ver el contexto. El contexto del individuo, el contexto carcelario y la situación en la que está. Puede tratarse de una persona que tenga una salud frágil, pero que no necesariamente implique un riesgo de vida. Pero que no tenga sentido tenerlo preso. Entonces, va a pasar un examen médico de una mutualista o de carnet de salud. Pero no quiere decir que esté en condiciones. La cárcel es un... ¿Por qué no tendría sentido que esté preso? Si está preso es porque tiene... Es una persona que puede llevar 10, 15, 20 años presa, que esté relativamente a términos de la pena. Pero, por eso digo, hay que ver cada caso. Por eso la discrecionalidad del juez. Salvo que no creamos en absoluto la discrecionalidad de nuestros jueces. Pero entonces suprimamos a los jueces. Pongamos una computadora, lo cual yo me bajaría de ese automóvil. ¿Es el problema, la duda sobre la discrecionalidad del juez? No, no, no. ¿O el problema más filosófico, si se quiere? No, yo no sé dónde está la duda. A mí me parece que se fueron allanando prácticamente todos los puntos. Es decir, la duda a esta altura yo no logro entenderla. Bueno, la manifiesta el Frente Amplio, ¿no? La escuchábamos acá. No logro entenderla. Mi capacidad es limitada, no tengo esa capacidad de comprensión. Entonces, si se ha aceptado desde muchas perspectivas técnicas, académicas, prácticas de nuestro instituto, pero no porque sea lo más importante, sino simplemente porque es donde yo puedo hablar, pero lo que ha dicho Juan Miguel Petit, con el que hemos hablado repetidamente este tema, etc. Si tenemos un elemento que de hecho es nada más y nada menos, pero tampoco nada más, que conjuntar y coser bien adecuadamente lo que ya existe. Porque acá en realidad tampoco se está fabricando nada excepcional. De hecho, las pruebas están a la vista. Sin esta normativa, muchas personas con los mismos crímenes que se cuestiona, que se les podría dar con esto, ya tienen la prisión domiciliaria. Y la prisión domiciliaria no es libertad, es prisión domiciliaria. Bueno, con garantías de que va a haber la debida fiscalización del cumplimiento de esa cárcel, la prisión domiciliaria, digo, porque también hemos asistido a que cuando se dan esas medidas, esa o cualquier otra alternativa a lo que es la privación de libertad, después no hay funcionarios que puedan supervisarla. Claro, pero ese es un problema totalmente distinto. Nosotros no podemos, y esto lo digo ya no pensando solo en este proyecto de ley, sino en todo lo demás, nosotros no tenemos que cambiar la normativa por nuestra ineficiencia. Lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia. Eso me parece que es una norma Prínceps. Bien. Pero en definitiva, de aprobarse este proyecto, ¿todos los presos de Domingo Arenas irían para su casa? No, de ninguna manera. ¿Y cuál sería el criterio? Puede ser que ninguno, habría que ver, si yo no estoy al tanto de la situación de cada uno. Pensando que es lo que le importa al Frente Amplio, ¿no? Sí, pero la garantía de esto es la misma que tiene ahora. En eso el cambio es tan mínimo... ¿Por eso no entiende lo que plantea Carrera? Por eso yo no tengo esa capacidad de comprensión. Yo soy la persona limitada. ¿Alguien lo entiende? ¿Pero entendés? Carrera, ustedes no pueden votarlo porque donde salga uno nomás de los presos de Domingo Arenas, ya el Frente Amplio le van a decir, ustedes hicieron esto o permitieron esto para que soltaran a los presos de Domingo Arenas. O sea, el Frente Amplio está atado a sus discursos. Así que no me extraña que haya ayudado o de alguna manera en todo este proceso haya dado iniciativas en una cantidad de cosas y al final no te vote el proyecto definitivo. Si me permitís, querido amigo y colega, concuerdo totalmente contigo, pero quiero agregar una cosa, es que si esa es la preocupación, porque acá no se trata para mí de amarcar la diferencia, sino que no se preocupen tanto, que es distinto, porque esa situación ya la tienen hoy, no va a cambiar. ¿Qué se quería? ¿Un proyecto para inhibir lo que ya también se está haciendo? Nadie lo planteó eso antes. Doctor, voy un poquito a lo que... Pero si ya se está haciendo, ¿para qué necesita este proyecto? Voy un poquito a lo que insinuaba Victoria. A ver, un sistema jurídico, un orden jurídico, tiene que tener una unidad. Entonces, si vos te pasa lo que te pasa en el Uruguay con González Vica, un tipo de 38 años, al que le das una tovillera para que se vaya a la casa, es un narco al que se le incautó el 10% de la droga que se incauta en todo el Uruguay, se le incautó a él, ¿está? Y se le incautaron autos, armas, de todo. Y a ese tipo lo mandás para la casa y vos decís, bueno, está, a los presos que tienen más de 65 años, que la mayoría de ellos empiezan a tener problemas de salud, esto y lo otro, ¿cómo no vas a tener, por lo menos, la contemplación de una junta media? O sea, es una cosa de sentido común, dentro de ese mismo orden jurídico, que existan esas coherencias. Entonces, me parece raro, la única explicación de la postura del Frente Amplio es necesariamente política, además estamos cerca de las elecciones. Valeria. Sí, yo, en la línea de lo que plantea Pupo, convengamos que este proyecto no se parece en nada al que presentó Cabildo Abierto, que era el que generaba esto de que estaba direccionado a liberar a los presos de Domingo Arena. Yo quiero recordar que Gavazo estaba en prisión domiciliaria cuando murió. O sea, obviamente, murió en el hospital militar, pero la realidad es que tenía 81 años y tenía prisión domiciliaria. O sea que esto no sería el inicio de que se analicen los casos de los presos por crímenes cometidos en dictadura. De hecho, la mayoría no están condenados por crímenes de lesa humanidad. Están condenados por tortura, por homicidio, yo qué sé, no por delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, lo que planteaba Cabildo era como un ficto. Era, llegabas a tal edad, directamente ibas a prisión domiciliaria. Obviamente que yo por lo menos no compartía en nada lo que era el proyecto de Cabildo Abierto. Este proyecto, en realidad, no solo que no está direccionado solamente a la población de mayores de 65, porque también habla de las mujeres embarazadas, habla de las madres que tienen hijos pequeños y no tienen ninguna posibilidad de cuidado. O sea, es muchísimo más amplio que lo que tiene que ver con los mayores de 65 y específicamente los que están presos en Domingo Arena. Entonces, me parece realmente que argumentar hoy por hoy al Frente Amplio, dice, y que de hecho van a presentar una modificación, que si eso está contenido, o sea, si se le aprueba a esa, que todavía no se conoce cuál va a ser el texto que van a plantear cuando se discuta en el seno del Parlamento, ahí podrían acompañarlo. Pero necesitan garantías. Entonces, yo me pregunto, el mismo Frente Amplio que sale a cuestionar cuando se pone en duda fiscalía por las filtraciones y que hablan de lo importante de respaldar a la justicia, es el mismo Frente Amplio que pone en duda un proyecto del que va a depender de la decisión de un juez. Por lo tanto, en realidad, no están poniendo en duda al Parlamento, están poniendo en duda a la justicia. Porque el que va a determinar sí o no la prisión domiciliaria a partir del tribunal médico y demás, es un juez. Entonces, no lo va a determinar ninguna otra persona que no sea un representante de la justicia. Entonces, son grandes las contradicciones, porque ya el argumento de los presos de Domingo Arena cae, porque de hecho hoy piden prisión domiciliaria y si tienen una situación de salud, perfectamente se le puede otorgar como a cualquier otro. Y lo que tiene que ver con la duda a la justicia, porque si escuchamos claramente a Charles Carrera, dijo, necesitamos garantías. Dijo que el argumento para no votarlo es que no estaban las garantías de que esto no seguía direccionado a los presos de Domingo Arena. Entonces, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo creen ustedes que siente el cabildo abierto? ¿Esto qué pasa? ¿Es un triunfo o es una derrota? En caso que saliera aprobado el proyecto. Porque originalmente sostienen que fueron injustamente presos los de Domingo Arena. Lo que pasa es que el tema del cabildo abierto en su proyecto, si mal recuerdo, la prisión domiciliaria era preceptiva. Sí, sí, para todo. O sea, no había una discrecionalidad del juez de la causa en ese caso. Cumplida determinadas condiciones, se debería otorgar. En este caso no es así. Yo estuve leyendo el proyecto y amplía un poco, pero las herramientas las tenemos hoy en día. Entonces, ¿por qué sería necesario el proyecto? Bueno, no, lo que pasa es que allí en el proyecto también habla, creo que le da una mayor discrecionalidad al juez. Pero tendría que analizarlo bien, lo leí una vez. Bueno, Aler Capaz no puede contestar eso. Por eso, pero creo que le da una mayor discrecionalidad al juez y pone determinados puntos que si bien, por ejemplo, hoy hablaba Valeria del tema de madres con menores a cargo, menores de 5 años, o hijos mayores con algún problema de discapacidad o de salud mayores de 5 años. Hoy en día existen las cargas familiares que también están a discrecionalidad del juez poder otorgarlos o no. Capaz que es alguna cosa más específica y se le da un poco más de discrecionalidad en cuanto a la decisión. Y pone allí, agrega también, los delitos de narcotráfico que no están ahora en esta reglamentación, la que tenemos hoy en día, que también tiene que haber una discrecionalidad mayor del juez y demás. Me parece que básicamente es eso. No sé qué te parece a vos, Germán. Te agarré, te agarré, te agarré. Estoy escuchando, me tengo que acomodo la corbata, pero porque es un tic. No un toque, sino un tic. No es lo mismo. Hay palabras que se ponen de moda, pero yo no las conozco. Yo conozco tics. Bueno, tantas cosas más. Dejémoslo ahí. Los tics pueden responder a TOC. ¿Por qué? Quiero que no sepan. Espera, déjala ahí. No es lo mío. Bueno, a lo mío. Eso es lo que es. Poquito sé, pero puedo decir algo. El proyecto nace con la idea de Cabildo Abierto que naufraga y que queda una idea latente de decir, hay que ordenar la casa. Si no hubiese existido ese proyecto, es factible que no estuviésemos discutiendo este tampoco. Pero eso no quita que ahora este tiene mérito propio. Es decir, se independizó de sus padres. Y por lo tanto, ahora el niño creció y es adulto y ya no es de un partido. Sí, pero están educados, muy educados por esos padres. Eso es lo que podría pensar frente a Amplio. Lo actual prácticamente no introduce beneficios específicamente para esas personas en especial, sino que son genéricos y de hecho ordena, porque incluso no solo el tema de la Junta Médica, también el hecho de ciertas limitantes o mayores exigencias para delitos realmente graves, con lo cual hasta contiene en parte lo que se pretendía. Lo que plantea el Frente Amplio o pretende plantear el Frente Amplio en relación a establecer una suerte de garantía, yo puedo entender las motivaciones, pero no se justifican de todas maneras, en el sentido de que no se puede legislar para inhibir nada más que a un grupo de delincuentes que ni siquiera es específicamente por el delito de homicidio, como bien decían, no son ni siquiera delitos de lesa humanidad, conforme a nuestra nomenclatura jurídica, sino graves delitos, por ejemplo, de homicidio. En cuya hipótesis sería solo para esos, pero no para otros homicidas. Obviamente el derecho no puede hacer ese desequilibrio. Está bien que la justicia es un poco tuerta, pero tan tuerta no. Entonces, en un lado y en otro, lo que hay que hacer en ese caso es establecer reglas claras. Acá se han hecho y se ha establecido no solo el criterio del juez, sino limitantes conforme al tipo de delitos. Pero no pensando en Domingo Arena, pensando en cualquier otra situación de multisomicidios o cosas por el estilo. Y en este caso, ¿no importaría cuál sea el delito? De acuerdo al leer el proyecto, se van a dar cuenta, si se aprueba cómo está, que a medida que sean determinados delitos, se piden más requisitos, hay más condicionantes. Pero no una inhibición. El juez va a tener que tomar mucho más recaudos. Y también derivarlos a los controles, por ejemplo, policiales. Un poco por lo que se decía antes, por los posibles problemas prácticos. Como todo proyecto es perfectible. Ojalá el Frente Amplio lo analice y proponga algún tipo de mejora que no sé cuál sería, pero voy a verla. ¿Qué porcentaje de la población hoy tiene más de 65 años? De la población carcelaria. Ah, es muy bajo. No sé la cifra exacta, pero es bajísimo. No llegamos probablemente... 187. O sea que no cumpliría ninguna función de esas tan necesarias como la descongestión. Un 5% sería, más o menos. No movería la aguja en ese sentido. No, pero el tema es, por supuesto, que la idea de hacinamiento hay que atacarla por muchos lados, y este es uno. Pero esto no alcanza. Cualquiera se da cuenta, ese argumento no es falso, no justifica. Lo que sí es verdad es que en las cárceles uruguayas, o en general en las cárceles promedio en el mundo, es difícil poder sostener la tesis de que un individuo, no digo imposible porque depende de los delitos, pero que un individuo esté recluido teniendo, para no decir 65, 70, 75, 80 años. Yo invito a que hagan un recorrido y me digan después si puede estar. Me dirán, no, pero tiene que estar preso. Claro, pero en otras condiciones. En otras condiciones. Por lo tanto, caza o no caza, otras condiciones. Si no, tendremos que hacer poco menos que un geriátrico residencial para presos en las cárceles. Porque no hay asistencia adecuada, y lo que digan, no es histriónico. Pero se me está contradiciendo, Valer, disculpe, porque ante otra pregunta, que no me acuerdo yo cuál era, pero sí retuve su respuesta, y es que de alguna manera no se puede, usted en el sistema judicial no se puede hacer cargo, digamos, de lo que puede ser falta de recursos o no. Y bueno, acá me está diciendo que hay que descongestionar porque no hay lugar para todos, entonces se mandan para la casa. No, no, no. ¿Por qué? No, yo no dije eso. Pero muy parecido, porque me está hablando de las carencias del sistema. Pero las carencias del sistema... Que justificarían la prisión domiciliaria. Lo que justifica la prisión domiciliaria es, desde el punto de vista humanitario, la normativa obliga a Uruguay. Está, está, está. Pero son cosas distintas. No hay contradicción mía. Pero usted fue el que trajo a colación la enorme dificultad que tiene el sistema en rehabilitar. Sí. El hacinamiento, falta de recursos. Pero esto no elimina ese hacinamiento. No, claro que no. Pero tampoco puede ser la razón por la cual entonces se mandan... No, pero no dije eso. Lo que dije es que estas personas... Pero mencionó las razones. Bueno, estas personas, X, por los delitos que sea, uno tiene que observar, por todo lo que Uruguay ha suscrito, más el pensamiento racional humano, que esas personas no están en condiciones de sufrir en esas cárceles, aunque estuviesen, en lugar de ser esa cantidad de recursos, si fusen muchos menos, en las condiciones que tienen, carentes prácticamente de todos los servicios, no podrían estar así tampoco. No aguantarían. Y entonces no se cumple el mandato de la Constitución del artículo 26. ¿Y por qué hay que ir por ahí en vez de ir por reforzar el sistema carcelario? Ah, pero ¿por qué en vez de dejar libre no se destina finalmente los recursos que requiere tener un sistema penitenciario digno? Claro, pero eso por supuesto que hay que hacerlo. No es lo que estamos debatiendo acá, pero por supuesto. Es decir, este tipo de normativas no son solo por un problema de malas condiciones carcelarias, pero se agravan por las malas condiciones carcelarias. Con mejores condiciones carcelarias podríamos llevarlo de otra manera, pero es evidente que... Pero además lo que digo es un problema que no son uruguayos, recorramos la región y veremos una problemática bastante parecida. Es decir, hay que partir de un cambio paradigmático de concepto de que esencialmente el individuo cuando delinque tiene que estar preso. Eso es un concepto errado, porque si tomamos el parámetro de Estados Unidos, que es un país bastante punitivista, no se caracteriza por la veneridad de las penas, en Estados Unidos la posibilidad de ir preso son muchísimo más inferiores de las que son en Uruguay. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros seguimos con un referente comunitario social de que la cárcel es el lugar donde tiene que estar toda persona que delinca. Y es más... O depende de los delitos. No sé si necesitan... No, no, pero como promedio. Hablo de un promedio. Y es más, el ciudadano parte de la base de que si alguien no va preso, no fue penado. Y la pena se clasifica de múltiples maneras, una de las cuales es la reclusoria. Claro. Lo que pasa es que cuando se sabe que las alternativas no tienen ni siquiera supervisión, y la pena es o hacer tortas fritas para el barrio o presentarse a veces por semana en una comisaría, la sensación es de que el individuo no fue penado. Hay que mejorar el servicio de lo que es el sistema de penas. Pepe. Para mí está claro que son dos proyectos totalmente diferentes. Me resulta también difícil de entender la posición que tiene el Frente Amplio por lo que decía el senador Carrera al respecto. Ahora, como acá hay tres destacados abogados, no me voy a meter en ese terreno. Sí, en algunas cosas que me resultan extrañas. Por ejemplo, una reforma de la seguridad social nos plantea, antes que alguien diga algo, voy a decir que tengo claro que una cosa es jubilarse de contador y otra cosa es con 65 años que te vuelvas para tu casa después de haber estado 20 años preso. Ya lo sé. Pero por un lado nos están diciendo... Ay, no siento cómo vas a estar las cosas. Bueno, ya, ya, es rápido, es rápido. Aparte, como no soy abogado, me puedo dar el gusto. No, dale, dale. En este caso, me dicen, bueno, como todos tenemos mayor expectativa de vida, vos te podés jubilar más tarde, ¿verdad? Ahora, si vos tenés más de 65 años, podés ir para tu casa estando jubilada. O sea, que sos más vulnerable o menos, dependiendo para qué. Eso es lo que me estás planteando. Y sí, ahí hay una cuestión de sentido común que a mí no la entiendo. Después, con respecto al tema de las dudas, hoy está todo en duda dentro del sistema judicial y también en la fiscalía. Ayer nos enteramos que la fiscal Alicia Guiones lo primero que hizo cuando empezó a trabajar en el caso Penadez es hablar con la gente informática y decirle, necesito que me blinden para que no surjan filtraciones con respecto a todo esto. Le dijeron, es imposible. Bueno. Ayer nos enteramos también de otros temas vinculados a hechos que ocurrieron en determinados puntos, como por ejemplo una sede judicial, donde se extrajeron a raíz de un robo material que puede ser o no sensible. O sea, que creo que hoy eso también está puesto en cuestión. Y ayer hablé con un abogado que representa a reclusos que fueron detenidos precisamente, entre otros, en la cárcel de Domingo Arena que plantean el apartamiento del fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivales, porque entiende que hay un lazo cosanguíneo. Entonces, también allí hay otro tema. Me gustaría saber qué opina, Haller, sobre eso. Claro, que creo que también sigue dando, por lo menos para la duda, digo, la duda desde el punto de vista periodístico. Yo no hablo más que como eso, como un simple periodista. ¿Qué opinan, Haller, de lo que dicen de Percivales? En principio no veo que tenga que haber una objeción que inhiba estrictamente al fiscal en el sentido de que... Porque tiene un primo preso. Es un primo, pero él no interviene en ninguna causa vinculada. Él lo que no podría es intervenir en ninguna causa que tenga relación con él, con ese primo. Fuera de eso, si no nosotros estaríamos inhibiendo a cualquier juez o fiscal de cualquier actividad en la que haya que juzgar a alguien que haya delinquido en un delito, que haya padecido un pariente, un primo, un sobrino. También llevaríamos a la hipótesis de que un fiscal no podría solicitar la imputación de un individuo que haya hurtado un auto si él hurtaron el auto hace una semana. Y podríamos seguir hasta el hartazgo. Cosas distintas serían que se demuestre, lo cual yo no estoy afirmando, pero eso sería otra situación, que el fiscal está más allá de que el fiscal es parte, que esté parcializado en un sentido de un voluntarismo, subjetivismo encarnizado en el propósito de perjudicar personas. No creo que esto sea viable. Pero yo, sinceramente, no creo que tenga mucho fundamento. Este es legítimo el planteo, quiero aclararlo, que no lo veo como mucho fundamento. ¿Qué pensabas de eso, Pupo? No, yo quería hacer una apreciación sobre algo que dijo Aller hace cinco minutos. Yo creo que acá hay un... Bueno, entre comillas, un derrotado inicial que es Cabildo Abierto porque el proyecto que quería Cabildo Abierto con nombre y propio naufraga. Pero hay otro derrotado que es el Frente Amplio porque el Frente Amplio quería también un proyecto con nombre propio. Quería que el proyecto dijera que todos los presos por causas vinculadas al periodo de la dictadura, esto y lo otro, que no tuvieran este beneficio. Ahora bien, yo creo que igual para Cabildo Abierto es una derrota parcial, por lo que usted señalaba hace un rato. Porque en el caso de los presos de Cabildo, de los presos de Domingo Arena, al no estar condenados por delitos de lesa humanidad, los requisitos para la salida son menores. Solo la Junta Médica. Ahora, si hubiera presos por delitos de lesa humanidad, que el profesor me corrija, ahí ya los requisitos son mayores, usted lo mencionó. Y entre los que tienen que informar para previa resolución del juez, está justamente Fiscalía. O sea, el tema no solamente se tiene que fundar por una Junta Médica si hubiera delitos de lesa humanidad, sino que el juez tiene que remitirlo a Fiscalía y previo informe de Fiscalía, ahí sí. Eso, si me permití, fue algo que lo planteé concretamente, porque se hablaba en el proyecto ya de Haciaín, no el de Cabildo Abierto, de una suerte de vista casi que al final. Yo planteé que no, que la vista tanto al Ministerio Público como a la Defensa, si no tuviesen casi nada que decir, porque a veces no hay mucho que señalar, que tenía que ser previa. Yo creo que es fundamental porque permite ese balance de situación. Entonces no cree usted que, por ejemplo, si fuera Cabildo Abierto, es una derrota parcial. Sí, no me votaron el proyecto original, pero por lo menos tengo una expectativa que esos 26 presos que hoy están allí, alguno pueda salir. La expectativa la tiene, porque no hay delitos de lesa humanidad. ¿Pero por cuestiones de salud ya no pueden salir? Sí, claro. O sea, en realidad no cambia nada. Yo vuelvo a preguntar por qué es importante este proyecto, si las herramientas en apariencia están. La diferencia que tiene, creo yo, es que para este beneficio, actualmente hay determinados delitos que no te lo permiten. Homicidio especialmente agravado, la violación, el delito de lesa humanidad, genocidio. Aún cuando la salud esté, perdón, si la salud de un recluso está en riego, van a mandarlo para la casa. La salud es una cosa, la edad es otra. A eso me refería, porque el tema de la salud todavía existe. Hoy en día vos con 70 años podés solicitar el beneficio, pero no tuviste que haber cometido ninguno de estos delitos. Si no, no te lo dan. ¿Está claro? Este proyecto de ley abre la puerta para que, al buen saber y entender del juez, la fiscalía y otro resto de informes, vos con 65 años, aún habiendo cometido estos delitos, tengas la mínima chance de que te lo den. Pero la realidad con más requisitos es que no te lo van a dar. Bien. Esa es la diferencia. ¿Se puede quedar un ratito más con nosotros que tenemos que hacer una pausa? Bien. Ya venimos entonces, la última pausa del programa.